Tornado en Nashville deja decenas de muertos. Estas fuertes imágenes corresponden al violento tornado que golpeó la ciudad de Nashville a primeras horas de la mañana del martes, donde al menos cinco personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Las autoridades informaron también que varios negocios y casas se destruyeron por completo. La destrucción se produjo en medio de un brote de cinco tornados en tres estados, Tennessee, Missouri y Kentucky. El Departamento de Policía Local emitió una actualización durante la madrugada. Hay varias casas dañadas y varias personas heridas. Nuestros oficiales están en las primeras etapas de respuesta y continuamos evaluando lo que está sucediendo. Hay varias personas aún atrapadas. Necesitamos su ayuda. Hay líneas de gas que están goteando, líneas eléctricas que están en el suelo y múltiples miembros del equipo de emergencia están respondiendo a los heridos y tratando de obtener la ayuda que necesitan. Se estableció un refugio comunitario inmediatamente después del fenómeno. El Departamento de Bomberos de Nashville dijo que recibió reportes de más de 40 estructuras derrumbadas en la ciudad y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional en Nashville instó a las personas a ponerse a salvo lo más rápido posible. Algunas de las áreas más afectadas en la tormenta incluyen Centennial Boulevard y Briley Parkway en West Nashville, donde hubo informes de grandes daños a los aviones. También volcó camiones en las carreteras interestatales. Los funcionarios del aeropuerto emitieron un comunicado diciendo que la instalación había sufrido graves daños. El aeropuerto John Toon, el aeropuerto hermano de BNA en West Nashville, sufrió daños significativos debido al mal tiempo esta mañana. Sin embargo, no se reportaron heridos. Varios hangares han sido destruidos y las líneas eléctricas están caídas. En aras de la seguridad, se recomienda al público que evite la terminal hasta nuevo aviso. La autoridad del aeropuerto ha activado su centro de operaciones de emergencia para coordinar la respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.